Expresar en mi canción y en mi humilde alabanza que existe una ciudad santa y preparada por Dios Expresar en mi canción y en mi humilde alabanza que existe una ciudad santa y preparada por Dios Aquella santa mansión que se ofrece a la gente Peituay que te lella jajamua entero yeico Aquella santa mansión que se ofrece a la gente Peituay que te lella jajamua entero yeico La Biblia es la verdad porque en ella está la vida Es también una profecía entero y te propieta La Biblia es la verdad porque en ella está la vida Es también una profecía entero y te propieta Allá la seguridad, releeramos cada día Promesa para la vida y pepeya yucupá Allá la seguridad, releeramos cada día Promesa para la vida y pepeya yucupá Por su santa letra sé que nos sobra mucho tiempo A través del evangelio, coamba ella yucupá Por su santa letra sé que nos sobra mucho tiempo A través del evangelio, coamba ella yucupá Por eso hay que orar, velar hasta que él venga Yande yucupá Por su santa letra sé que nos sobra mucho tiempo A través del evangelio, coamba ella yucupá Por su santa letra sé que nos sobra mucho tiempo A través del evangelio, coamba ella yucupá La oración es el aceite para el alma También calma el dolor del corazón Es el fuego que abraza como llama Regenera al viejo hombre con amor Comunión con el supremo Dios Petición que va al más allá Solución a ti después vendrá Si pidieres con la fe a tu Señor Solo tú podrás sanar a mi Dios Perdonar al más vil pecador Impundir la fe y el gran temor Este pueblo justifica tu valor Esta dadiva del cielo que sentimos Cuando oramos con el alma y devoción Bendiciones y alabanzas Bendiciones y alabanzas proferimos Tantas cosas Dios revela en la oración Comunión con el supremo Dios Petición que va al más allá Solución a ti después vendrá Si pidieres con la fe a tu Señor Solo tú podrás sanar a mi Dios Perdonar al más vil pecador Impundir la fe y el gran temor Este pueblo justifica tu valor Solución a ti después La iglesia de Jesucristo con alegría está esperándole Ya viene llegando el día y por las nubes descenderá La iglesia engalanada como una novia recibirá Al príncipe de la gloria que con trompeta llegando está Al príncipe de la gloria que con trompeta llegando está Ya viene el Señor, ya viene el Rey y me gozaré, con él estaré Ya viene el Señor, ya viene el Rey y me gozaré por la eternidad Ejercitos celestiales con hidalguía siguiendo van Y Cristo de los cielos con gran potencia debe venir Su nombre que el verdadero que es de Dios, príncipe de paz Primero será el encuentro con los millares y allí estaré Primero será el encuentro con los millares y allí estaré Ya viene el Señor, ya viene el Rey y me gozaré, con él estaré Ya viene el Señor, ya viene el Rey y me gozaré por la eternidad Amigo, en este día Te llama Jesucristo, acércate a sus pies y ríndete al Señor Hoy es tu oportunidad, mañana quizás sea tarde Tus días tienes contados y no lo dejes pasar Por eso ahora aceptaré a Jesucristo, el Salvador Vida eterna, paz, salvación, sólo con Cristo tú lo hallarás Acuérdate pecador, que Cristo murió en la cruz Para pagar tus pecados, para pagar tus pecados y darte la salvación Recibele a Jesucristo, cambiará tu corazón Y serás tú transformado, tu vida será mejor Por eso ahora aceptaré a Jesucristo, el Salvador Por eso ahora aceptaré a Jesucristo, el Salvador Vida eterna, paz, salvación, sólo con Cristo tú lo hallarás Al peso de mis males A Cristo me acerqué, a Cristo me acerqué Y en Él arrepentido, perdón y paz busqué Mis ruegos escuchando, ayuda recibí Pues Él alzó mi carga y libre me sentí Jesús alzó mi carga, pues yo no pude más Entonces puso en mi alma, su tierna y dulce paz Mis inquietudes todas, las vi desparecer Huyendo para siempre, de Cristo y su poder A veces mi sendero, tortuoso y duro es Y marchó sin la ayuda, en Densa lo bregué Más alzó mi plegaria, buscando compasión Él viene a mi socorro, sabiendo mi aflicción Jesús alzó mi carga, pues yo no pude más Entonces puso en mi alma, su tierna y dulce paz Mis inquietudes todas, las vi desparecer Huyendo para siempre, de Cristo y su poder Mi suerte en el futuro, ligado está con Él Y en mis caminos todos, anhelo serle fiel Así mi vida entera, por siempre irá en su luz Bajo el ámparo, el gusto, de su gloriosa cruz Jesús alzó mi carga, pues yo no pude más Entonces puso en mi alma, su tierna y dulce paz Mis inquietudes todas, las vi desparecer Huyendo para siempre, de Cristo y su poder Filosofar nunca me dio felicidad Ni dio la justificación a mi desliz Todo tenía alrededor, salud y paz y mucho amor Y aún así, yo no supe ser feliz Imaginé saberlo todo y no creía Contra mi vida, contra mi Dios Contra mi Dios, hoy hablar y me callé No, yo no fui un buen cristiano Con el mundo transigí Y además, de ti me avergoncé Mi hogar es la casa del Señor Mi hogar es la casa del Señor Mi hogar es la casa del Señor mi hogar es la casa del Señor. Yo me alejé pensando usar de mi derecho, perdidamente mi herencia derroché, todo tenía alrededor, tú me cuidadas con amor, y aún así, mi Dios, yo no te oí. Igual que el hijo que partió en aquella historia, felicidad lejos de Dios, yo nunca hallé, filosofar nunca me dio, la paz que daba mi Señor, y a ese amor, ahora volveré. Mi hogar es la casa del Señor, mi hogar es la casa del Señor, mi hogar es la casa del Señor, mi hogar es la casa del Señor. Buscando encontrar la vida, y un poco de paz y tierra, hay gente que hace la guerra, en vez de hacer la paz, es una verdad sufrida, hasta quien ya fue llamado, y en mano tiene el arado, a veces mira hacia atrás. No digas no a Dios, aunque te duela, no digas no. No digas no a Dios, aunque te duela, no digas no. Cuando estudios, quien habla y le regateas, puedes perder. No digas no, ni tal vez, de lo que respondas vas a depender. No digas no, ni tal vez, de lo que respondas vas a depender. El tiempo que no perdona, nos habla de ser primeros, nos quiere encontrar sinceros, oyendo la voz del Señor. No dejes que la hables solo, ni finjas que no lo oíste, la vida es vacía y triste, si no se arriesga en el amor. No digas no a Dios, aunque te duela, no digas no. No digas no a Dios, aunque te duela, no digas no. Cuando estudios, quien habla y le regateas, puedes perder. No digas no, ni tal vez, de lo que respondas vas a depender. No digas no, ni tal vez, de lo que respondas vas a depender. Ya los campos blancos están, listos para cegar, más faltan los obreros. Dios pregunta dónde están, aquellos que dijeron, queremos ser misioneros. si tú sabes a dónde están, diles que acudan ya, que hay campos esperando. El invierno ya pasó y el trigo maduro, vayamos a cegarlo. quiero ir a cosechar y de frutos llenar los graneros de Dios. es el mundo, que hay campos blancos. que hay que hacer. que hay que hacer. que hay que hacer. No temáis hijos de Dios, que los sustentará, podéis salir confiados. que Dios proveerá, nada te faltará, tendrá de ti cuidado. quiero ir a cosechar y de frutos llenar los graneros de Dios. ¿Con qué pagaremos este inmenso amor? Que diste tu vida por mi pecador, en cambio reciba la ofrenda humillada, la ofrenda humillada Señor Jesucristo de mi corazón, la ofrenda humillada Señor Jesucristo de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto, reciba este canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto, reciba este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y llega la noche, extiende su manto, mis ojos en llanto alzaré por ti, y alzando los ojos, veré las estrellas, y sé que te sellas cual padre amoroso, tú velas por mí. Y sé que te sellas cual padre amoroso, tú velas por mí. No tengo que darte por amarme tanto, reciba este canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto, reciba este canto mezclado con llanto de mi corazón. Si vinieres a él, pecador sin auxilio, Él será tu sostén y tu ayuda eficaz Vivirás muy feliz al abrigo de Cristo Dejarás de sufrir, joven pronto al Señor En el mundo solar todo es pasajero Solo Dios es verdad y camino de paz Es eterno su amor, con paciencia te espera Tu gozo y tu paz es lo que anhela el Señor Ven pronto a Él, que aquí Él te espera Probarás de su amor y su gloria verás No tardes ya, que aquí Él te espera En Jesús gozarás de la dicha sin fin El camino es Jesús, la verdad y la vida Nadie al cielo se irá, si no viene a la luz Si te rindes a Él, pecador sin auxilio Cuando Él venga otra vez, la corona tendrás Ven pronto a Él, que aquí Él te espera Probarás de su amor y su gloria verás No tardes ya, que aquí Él te espera En Jesús gozarás de la dicha sin fin No tardes ya, que aquí Él te espera No tardes ya, que aquí Él te espera